grandísimo para provocar la destrucción de esta persona, aquí ya le pusimos quiero que te retires de este hombre para siempre, odiense, peleen, se los destruyo, no tendrán ni un momento ni paz de descanso, bueno, se le pone la petición y puras maldiciones al sirio para poder también separar a estas personas, este sirio también lo vamos a embadurnar con nuestro ungüento negro que es para oscurecer la vida de la persona y es para destruirlos, que se peleen, que no tengan ni un minuto de descanso, que se aborrezcan, que se odien, pues que no se quieran, ¿verdad? Esto es lo importante al hacer un trabajo de brujería, esto es un trabajo no negro, la verdad es que no es un trabajo negro, es un trabajo de brujería, a mí no me pagaron un trabajo negro, los trabajos negros son muy caros, sí, es magia más fuerte, pero a veces ustedes no quieren pagar esa magia, ustedes quieren bueno, bonito y barato y encima de todo no creen porque yo les cobro una baba de perico por hacerle sus trabajos, la verdad les cobro bien barato, me gustaría saber que un brujo les cobre igual de barato, les cobro bien barato por hacer tres trabajos, porque es un paquete de tres trabajos, cuando ustedes han pagado muchísimo dinero porque les cobro, porque les cobro bien barato, 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 es que el chile está bien, bien fuerte, así que este es un sirio que vamos a preparar para poder hacer, pues esta magia fuerte de retiro, ¿sí? ya tenemos el sirio preparado para hacer esta magia, ahora lo que vamos a hacer, voy a tratar de quitar el chile porque necesito espacio, vamos a sacudirlo un poquito porque lo voy a retirar, necesito espacio para poder preparar este trabajo, este trabajo es muy fuerte, se hace con puntas de maguey precisamente para ir cortando la relación, las puntas de maguey se van a cortar al campo, yo salgo al campo a cortar las puntas de maguey para provocar la relación, la destrucción en esta relación, y la verdad es que a veces en los magueyes que están aquí en la ciudad, hay víboras de cascabel abajo de los magueyes, ajá, la verdad, yo si me les voy, yo oigo el sonidito del cascabel y me echo a correr, la verdad, para que me arriesgo, y ya me han tocado así como tres víboras de cascabel abajo de los magueyes, cuando voy a cortar estas puntas de maguey, porque yo las corto directamente de la naturaleza para que funcionen, así que pues ojalá hay valor en este trabajo donde también uno arriesga su vida, ¿eh? y luego se están quejando y están hable y hable y hable, y uno también anda allá afuera, pues buscando el material para hacer sus brujerías, porque la verdadera brujería, pues se consigue también de la naturaleza, de por sí les cobro bien barato, caray, de verdad que se quejan y se quejan y yo les cobro bien barato, a mí me gustaría ver que es quien se los hace gratis, quien les cobra más barato, y que encima de todo se quejan y se quejan y se quejan, luego son bien feas, luego son bien groseras con uno, cuando ustedes ni siguen las recomendaciones, la verdad ni siguen las recomendaciones y nada más están queje y queje y queje, y esta es magia muy muy fuerte para que funcionen los trabajos, pues ya me voy a aventar todo el, todo el alambre, porque aquí estoy sacando alambre, alambre galvanizado, para poder amarrar a esta vieja y que deje de estar molestando a este hombre, aquí ya voy a poner mi sirio, ajá, esta es magia fuerte con sirio, sí perdón, pero es que, ay, pica mucho el chile, vamos a amarrar la fotografía, sí, al sirio, voy a tratarlo de manipular lo menos que pueda, voy a amarrar la fotografía al sirio y con el alambre galvanizado, así que si lo saco un poquito de la cámara disculpen, pero necesito amarrar muy bien mi fotografía a lo que es el sirio, aunque ahorita le echemos más chile, porque con, con estar manipulando la veladora, pues se va cayendo el chile, pero lo importante es amarrar muy bien la fotografía al sirio, para qué, pues para que esta persona quede amarrada en este sirio y así poderla detener, así vamos a amarrar precisamente al enemigo, aquí le voy a colocar más chile, que al manipular, pues obviamente, se va cayendo el chile, sí, vamos a, a embadurnar más chile, en lo que es el sirio, es muy importante que todo quede perfectamente bien embarrado de chile, para que funcione bien este trabajo, porque este trabajo, el secreto, precisamente está en el chile, ajá, en que el chile pueda atormentar a esta persona, para que nos deje de molestar, de eso se trata la magia con los chiles, estoy por hacerles unos 10 videos de magia con los chiles y unos 10 videos de trabajos negros rápidos, rápidos, eh, porque yo tengo trabajos negros muy fuertes, pero voy a hacer algunos trabajos negros rápido de destrucción, para tirar al vicio a la persona, para enfermarla, es más, hasta voy a hacer un libro de magia negra, rápida, y es magia negra, ¿por qué? pues porque si se le provoca un mal a la persona, ¿verdad? voy a hacer unos trabajos negros rápidos, así como las recetas rápidas, así, para que también destruyan a los enemigos, porque la neta, muchas veces, ay, los enemigos son bien necios, y así los des vuelta y los trates por la buena, de todos modos, los siguen molestando, pues les voy a enseñar cómo retirar a esos enemigos que se las pasan molestándolos, así que también les voy a enseñar eso, bueno, aquí vamos a sacar nuestras puntas de maguey, ¿qué vamos a hacer? vamos a estarle metiendo puntas de maguey a esta persona, yo corto su relación para siempre y quiero que se retiren, yo corto su relación para siempre y te destruyo, yo corto su relación para siempre y quiero que se retiren, en la fotografía sobre todo se entierra esto, yo quiero que tú te retires para siempre de este hombre, te vas a enfermar si no te retiras, vas a perder el trabajo y el dinero si no te retiras, yo quiero que tu corazón odie a este hombre para siempre, tú mujer no vas a estar con este hombre jamás, tú lo vas a odiar, yo corto su relación para siempre, yo termino con su relación para siempre, tú te vas a enfermar si no dejas a este hombre, vas a perder el trabajo, vas a perder el dinero, vas a perder la paz, vas a perder la salud, hasta que dejes a este hombre, retírate y aléjate de él, cada que lo beses, cada que lo abraces, te sentirás mal, cada que tú quieras hacer el amor con esta persona, te enfermarás de tu matriz, retírate de este hombre para siempre, vamos a meter más, yo voy a ocupar todas las puntas de maguey que tengo, y así se le va pidiendo precisamente al sirio, y sobre todo en la fotografía se va enterrando la punta de maguey, aquí está la fotografía, sobre todo en la fotografía se va enterrando la punta de maguey, para que la mujer necia se retire para siempre del hombre, así funciona esta magia poderosa, aquí está mi sirio, que lo voy a levantar, así debe de quedar todo el sirio, con las puntas de maguey, lo voy a quitar, aquí tengo otra, mira, aquí está la foto, yo te enfermo y te retiro para siempre, hasta que dejes a este hombre maldita desgraciada, y vamos, voy a acomodar aquí mi chilito, porque lo vamos a colocar sobre nuestro chilito también, y voy a buscar, voy a buscar, a ver si encuentro por aquí entre las hierbas, entre mis especias, vamos a colocarle también, aquí está nuestro platito, donde vamos a hacer la velación, la velación de nuestro sirio, si, vamos a colocar nuestro sirio, aquí, ahí está, ahí se ve, que quiero que se vea, perfectamente bien el sirio, y voy a buscar, un poco, de pimienta negra molida, más bien entera, vamos a colocar, pimienta negra, la pimienta negra, que va a hacer, pues también, va a hacer, que estas personas, se odien, y se olviden, para siempre, este es un sirio, para castigar, a la otra, si, a la otra, para que dejen, pasa nuestra pareja, si no se castiga, no lo va a dejar, esa mujer, está muy aferrada, a él, si no se hace, este trabajo, no lo va a dejar, es necesario, hacer los trabajos de retiro, porque ustedes luego, nada más, quieren hacer, los puros amarres, no, si ustedes, no retiran, a la persona, que les está quitando, al novio, al amante, al marido, si ustedes, no la retiran, jamás, va a regresar, con ustedes, el hombre, además, de que, este trabajo, hace, que la mujer, no te haga brujerías, y le vamos a colocar, otro ingrediente, sorprendente, le vamos a poner, uñas de gato, que más bien, a más bien, en la brujería, se conoce, como la cabeza del diablo, parece un chivo, mira, con cuernos, ajá, esto es otro ingrediente, que se le pone, alrededor, a lo que es, el sirio, para provocar, el pleito, entre estas personas, la uña de gato, lo que hace, también, es oscurecer, la vida, del enemigo, ajá, y estas son, fabulosas, este es un trabajo, muy cabrón, eh, para retirar a la persona, esta uña de gato, que parece, una cabecita de chivo, que se le llama, la cabeza del diablo, se utiliza, para echar a pelear, a las personas, no es un trabajo, de magia negra, pero, pues, vamos a ponerlo, en esa sección, para que se dé, esta separación, bueno, ya tenemos, esto, y ahora, se me antoja, se me antoja, echarle, aceite destructor, si, que por aquí, lo estoy buscando, se me antoja, además, echarle, aceite destructor, para terminar, de destruir, a esta pareja, si, porque es un trabajo, de destrucción, fuerte, vamos, a colocarle, lo tengo que abrir, es que todo viene cerrado, yo tengo, todo este producto, que yo realizo, todos estos productos, yo los realizo, en mi templo esotérico, y tengo todo, empaquetado, y preparado, luego, así que bueno, aquí vamos a colocarle, aceite destructor, alrededor, también, a nuestro sirio, para que se dé, la destrucción, entre estas personas, lo vamos a poner, en las puntas, de maguey, el aceite destructor, para que se vaya, destruyendo, y aquí se me antoja, echarle, así alrededor, también al sirio, un poquitín, de aceite destructor, para que se vaya, dando, la separación, y el alejamiento, este trabajo, la verdad, es muy fuerte, pídemelo, pídemelo, con esto, se retira, definitivamente, la otra, el otro, se retira, y se da, la separación, definitiva, entre, las personas, aquí le voy a colocar, más aceite destructor, alrededor, vamos a llenar, también, el sirio, esto prende, bien cabrón, eh, la verdad, es que estos sirios, prenden, bien fuerte, hacen una llama, muy muy fuerte, el templo esotérico, es muy grande, luego se los voy a grabar, ya todos completo, es muy fuerte, este trabajo, para provocar, la separación, entre las personas, y perdón, si me tardo, pero, pues no son enchiladas, eh, los trabajos, que les hago, no son enchiladas, hay trabajos, este, rápidos, y chiquitos, en los brujicortos, pero, estos son trabajos grandes, y perdón, si me tardo, porque, la verdad, pues tengo que grabarles bien, aquí está, este, este sirio, es un sirio de retiro, con puntas de maguey, para poder destruir, definitivamente, al enemigo, poder quitar, a la mujer, al hombre, que te está provocando, el daño, que te está provocando, que te separes, de tu pareja, es un trabajo, que se hace, con puntas de maguey, un sirio, fuertísimo, que se hace, con puntas de maguey, para poder destruir, definitivamente, al enemigo, castigarlo, enfermarlo, que pierda el trabajo, que pierda, este, pues todo, si no se aleja, de tu pareja, perdón, pero así va, este trabajo, este trabajo, si tú no retiras, al enemigo, pues jamás, se ve un resultado, si tú no retiras, al enemigo, pues jamás, te va a dejar, estar molestando, así que bueno, aquí está, un sirio, fuerte, y poderoso, que se hace, para podernos, quitar, al enemigo, del medio, estos sirios, son 21 días, de velación, más o menos, duran como, cuatro o cinco días, de todos modos, yo, preparo, siete sirios, igual, y los voy, prendiendo, para que así, se destruya, el enemigo, se peleen, para siempre, con, estas puntas, de maguey, cuídense mucho, cuídense mucho, ay, este es un sirio, muy fuerte, la magia con sirios, es muy cabrona, es muy fuerte, la verdad, es más destructiva, que, que otros tipos, de trabajos, que hago, a veces no les gustan, los trabajos, con sirios, o veladoras, pero estos, estos sirios, que se preparan, estos trabajos, que se preparan, con sirios, son más fuertes, que otros trabajos, la verdad, cuídense mucho, pídanlo, pídanlo, aquí estoy, para ayudarles, a destruir, a sus enemigos, suscríbanse, y regresamos, besos.